Luego de la gran victoria de Alianza FC contra Independiente Medellín, el equipo Vallenato visitará al Fortaleza el miércoles 28 de febrero en el Estadio Metropolitano de Techo por la novena fecha de la Liga Belpley de Mayor. Sí, es un buen equipo, juegan bien, Alianza tiene que jugar su partido, imponer condiciones, tener la pelota, es una oportunidad que tenemos para acercarnos más a los ocho clasificados y de esa manera lo estamos tomando, pero priorizamos digamos que lo nuestro. Pierluigi tuvo un golpe en el partido, el cambio creo que de botines también, del tipo de taco que utilizó también creo que le afectó un poco, pues lo que tengo entendido no va a tener problemas para el viaje y para competir, sin embargo pues tenemos que esperar hasta mañana para definir. En un principio de eso se está evaluando también el tema de rentería, el tema de Joel que también presentó una contractura durante el juego, digamos que lo definimos mañana en el último entrenamiento. Con Jesús estamos en un proceso porque tiene una tendinitis crónica a nivel rotuliano, por las condiciones de juego y su reingreso nuevamente a partido pues presenta estas molestias que van a ser como una carga, descarga, carga, descarga, pero realmente en su funcionalidad de la rodilla está todo muy bien, es manejarle simplemente su sintomatología para que pueda estar a punto para todos los partidos. Eber tuvo una contusión a nivel de la cara lateral del muslo, lo cual pues le generaba bastantes molestias, ya se le está haciendo la descarga muscular, ha sido tratado de forma efectiva y ya hoy pudo trabajar normal con el grupo. Con Pierre tuvimos una situación que también tuvo un golpe a nivel de la cara lateral del muslo izquierdo con una sobrecarga a nivel de la bursa suprapatelar, hizo una sinovitis a nivel de la rodilla, actualmente no tiene dolor, no tiene compromiso articular, sin embargo sí por la molestia de la inflamación pues ha tenido ahí una carga a nivel de la rodilla que ha hecho que hoy lo trabajemos en parte diferenciado para poderlo tener a punto. Sebastián acostaba muy bien, ya con un reingreso pronto, a partir del jueves ya entra el trabajo con PDF, con PDF perdón, y ya con el trabajo con PDF pues ya para reingresar completamente a los entrenamientos normales. No, de resto todos pues situaciones normales pospartido, pero sin ninguna novedad. Joel, Joel Contreras había presentado una molestia a nivel también del posterior izquierdo, hizo una contractura defensiva durante el partido que ya ha sido manejada y hoy pudo entrenar normalmente con el grupo. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.